¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica y estas son las noticias más importantes en este martes. El Ministerio de Economía anunció que el precio de los combustibles experimentará un alza a partir de este martes y se mantendrá vigente hasta el 29 de junio. La gasolina regular es la de mayor incremento con un alza de 17 centavos en la zona central de El Salvador y de 16 en el oriente y occidente del país. Asimismo, el incremento para la gasolina especial y el aceite diésel será de 15 centavos en todo el territorio. Las consultas externas se mantienen suspendidas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social hasta nuevo aviso según un comunicado emitido. La institución aseguró que la disposición tiene como objetivo evitar aglomeraciones en los centros de atención, así como la saturación de emergencias para disminuir el número de contagios por COVID-19. Asimismo, aclararon que únicamente se mantienen habilitados los servicios de emergencia las 24 horas, los 7 días de la semana. El Salvador inició este martes 16 la fase 1 de la reactivación de la economía, cuyas actividades fueron suspendidas desde mediados de marzo tras la emergencia por la pandemia de COVID-19. Entre los sectores autorizados para regresar a operar están el de manufactura textil, barberías y salones de belleza por medio de citas y las instituciones del sector público. El Ministerio de Trabajo distribuyó un protocolo para evitar contagios a todas las empresas que retoman desde hoy sus actividades. La normativa insta a los empleados a que promuevan el distanciamiento entre oficinas, sitios de descanso, comedores y establece además que es responsabilidad del empleador proveer desinfectante para manos, productos sanitarios, entre otros. Y el número de personas recuperadas de coronavirus en El Salvador superó la cifra de personas contagiadas por la misma enfermedad el día de ayer lunes. Un total de 129 personas recibieron el alta ayer tras vencer el COVID-19, según la última actualización realizada por el gobierno la madrugada de este martes que hace que los casos de recuperados suban a 2.041. Mientras que de las más de 2.000 pruebas de coronavirus practicadas el mismo día, 115 resultaron positivas. El Salvador contabiliza un total de 3.941 casos confirmados de la enfermedad. Asimismo, anoche fueron confirmadas las muertes de dos personas más a causa del virus, incrementando el número de fallecidos a 76. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información como siempre. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!